Adiós, querida esposa Inusión de tantos sueños Dueña de mi vida rosa Adiós, perdóname Adiós, mujer hermosa Confrensión de mis sentidos De mis traumas escondidos Adiós, reina mía Adiós Ya que en el mundo no pudo ser Entonces en el cielo será Que tú puedas amarme como yo A ti Hasta la eternidad Y hoy de esta injusta separación Culpable fui Tal vez un razón Pero Dios sabe Que nadie logró Sacarte De mi corazón Adiós, adiós Querida esposa Abrigo entero de mi ser Empiezo a sentir El frío y sin Ver entre el miedo El amanecer Si aquí en el mundo no pudo ser Entonces en el cielo será Que tú puedas amarme como yo Y hoy de esta injusta separación Y hoy de esta injusta separación Adiós Adiós Adiós, querida esposa Adiós, querida esposa Abrigo entero de mi ser Empiezo a sentir El frío y sin ti Ver entre el miedo El amanecer Ver entre el miedo El amanecer Suamomie CC por Antarctica Films Argentina